¡Muy buenas chicos y chicas! Corren a vuestras consolas y PC que hay nuevos juegos gratis para jugar durante este fin de semana y también un juego para siempre, ¿vale? Vamos a empezar primero por este juego, por la beta abierta que puede jugar todo el mundo en PlayStation 4 y PlayStation 5 y además jugar online sin PlayStation Plus que estáis viendo aquí es la beta de Granblue Fantasy Versus, un juego de lucha que son de los mismos creadores que Dragon Ball FighterZ ha cogido este anime y tenemos una fantástica batalla que podéis jugar totalmente gratis hasta el próximo lunes incluido tanto viernes, sábado, domingo y hasta el próximo lunes, día 13 de noviembre vais a poder jugar gratis a este juego de lucha vamos con otro juego, en este caso sería este juego de estrategia que podéis jugar en consolas y en PC este es el año 1800, un gran juego de estrategia, si un gran juego, si te gusta el juego de estrategia, este es muy bueno, tiene muy buena crítica y podéis jugar en PlayStation 5 porque este juego no está en PlayStation 4 pero si vais a poder jugar también en Xbox Series X OS, ¿vale? hasta el lunes, día 13 de noviembre tendréis que descargar la prueba del juego que habéis visto y aquí si queréis os lo pongo otra vez, ¿vale? descargando eso está listo, igual que el juego anterior tenéis que descargar lo que yo os ponga en pantalla, ¿vale? que está el juego para descargar en vuestra PlayStation Store o el bazar de Xbox o incluso también en PC vamos con otro juego que podéis jugar también hasta el lunes que es este que podéis ver en pantalla el Naruto Shinobi Strikers, ¿vale? esto es un juego de lucha de esta saga de Naruto en la cual podéis jugar también gratis hasta el próximo lunes aquí os tengo un gameplay de este juego muy famoso que le gusta a la gente que le gusta este anime y ya lo han dado este juego en PlayStation Plus hace tiempo y también estuvo en PlayStation Plus Extra y Premium y si no tenías la oportunidad de jugar anteriormente o te has quedado así a media y quieres continuar pues ahora puedes jugar hasta el próximo 13 de noviembre, ¿vale? hasta el próximo lunes, gratis, todo usuario de PlayStation 4, PlayStation 5 y también en Xbox ahora vamos con los usuarios de Microsoft vais a poder jugar si tenéis Xbox Core o el Game Pass Ultimate a cuatro juegos hasta el lunes estos son los juegos que podéis jugar, he nombrado ya dos más otros dos entre ellos es el Exoprimal la semana pasada estuvo en PC, ahora está en Xbox y posiblemente esté la próxima semana en PlayStation para jugar un fin de semana y terminamos con un juego gratis para siempre sí, uno para siempre y yo creo que no es muy bueno, un juego de terror, acción en primera persona que está en Epic, podéis descargarlo es este, el Golden Light es un juego que gráficamente se me echa mucho para atrás he visto algún gameplay malísimo, tosco, parece un juego que tiene ya más de 30 años pero bueno, ahí está, lo podéis descargar que estará totalmente gratis hasta el próximo día 16, hasta el próximo jueves de noviembre y se te queda para siempre si tú lo añades a tu biblioteca y la próxima semana, el mismo día 16 llegan dos nuevos juegos gratis en Epic, ¿vale? esto es en PC así que chicos, ya sabéis, todo este contenido lo podéis ya descargar y jugar, chicos en consolas y en PC así que buen fin de semana a todos nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima